Este segmento es traído a ustedes por Primera Plana y Aromas Divinas, un cuidado a tu piel con gotas de amor. Hola, excelente inicio de semana. Hoy es lunes, lunes de altitud. Y vamos a estar hablando del tema, no te responsabilices de aquellas situaciones que no te corresponden. Pudiera ser que alguna situación se rompió como una relación, pudiera ser que algo no funcionó, y muchas veces la otra persona te echa la culpa a ti. Algunas personas tienden a decir, sí, sí lo hice, sí, sí lo dije, pero es que si tú no hubieras dicho, si tú no hubieras hecho, ¿verdad que esto te suena muy familiar? Bueno, pues las personas suelen hacernos culpables de los errores que pasaron, de las relaciones que no funcionaron. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que posiblemente no eres culpable. Pero sí eres responsable. Tienes que asumir cómo participé yo en esta situación para que esto no funcionara. De alguna manera. Posiblemente tú me digas, Cristina, es que yo no hice nada incorrecto, es que todo lo hice perfecto, es que nunca me equivoqué, es que todo lo di, es que todo lo hice muy bien. Pues posiblemente ese fue el error. Que todo lo hiciste perfecto, todo lo diste, no pediste nada a cambio, y ahí fue tu error. Así que tienes que responsabilizarte de esa situación, pero sobre todo asumir cuál es nada más tu responsabilidad y no asumir la responsabilidad del otro. Porque cuando tú te metes a asumir la responsabilidad del otro, estás asumiendo cargas que no te corresponden. Analiza un poquito esto. Si es necesario, vuelve a pasar el video. Si no, nos vemos el próximo lunes. Este segmento es traído a ustedes por Primera Plana y Aromas Divinas, un cuidado a tu piel con gotas de amor.